Oye chicos, este amor que yo siento por nuestra patria es increíble, tú sabes, la música, el ambiente, la gente, todos somos una familia, tú sabes. Para todas las familias en mi vida, todas las familias han sido perdidas y respetidas. De toda mi vida, me lembro, me lembro. De toda mi vida, me lembro, me lembro, me lembro, me lembro, me lembro. De toda mi vida, me lembro. De toda mi vida, me lembro, me lembro, me lembro, me lembro, me lembro, me lembro. De toda mi vida, me lembro, me lembro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!